Bienvenidos una semana más al canal, mi nombre es Isabel Hernández para los que no me conocen y para los que sí, muchísimas gracias por regresar. El video de hoy, como puedes ver en el título, es un video muy especial porque es de esos videos que a ustedes les encanta, les fascina que yo hable sobre armario cápsula o armario minimalista. Por eso hoy vamos a ver 10 prendas básicas que no pueden faltar en tu armario. Y para elegir estas 10 prendas básicas nos vamos a preguntar, si el día de mañana desapareciera toda nuestra ropa, nos despertamos, abrimos nuestro armario y no hay ni una sola pieza, ¿cuáles son aquellas piezas en las que deberíamos invertir para construir desde cero nuestro armario minimalista? Y antes de comenzar quiero aclarar que todas las piezas que voy a nombrar a continuación se basan en mi estilo. Tal vez si a ti no te gusta alguna pieza o no es tu estilo, tú lo puedes adaptar a tu estilo y a los colores que a ti más te gusten. Mi estilo es bastante minimalista, con un toque bohemio, pero realmente creo que estas piezas se adaptan a cualquier armario. Así que sin alargarme más, comencemos. Pieza número 1. Una camisa blanca. Una camisa blanca es un súper básico de armario. Creo que en ningún armario del mundo debería faltar una camisa blanca. Y esto es porque una camisa blanca combina con todo. Puedes combinarla con un jean, con una falda, con un pantalón de vestir, con tacones, con zapatos deportivos, con lo que tú quieras una camisa blanca siempre va a quedar bien. Y dependiendo de tu estilo o de cómo tú la lleves, lo puedes combinar para el día, para la noche, tal vez un estilo más romántico, un estilo más rockero, dependiendo de los accesorios que tú le agregues a la camisa blanca. El segundo básico de armario sería un jean o un vaquero. Esta pieza también es indispensable en nuestro armario, aparte de ser súper cómodo. Lo podemos usar para lo que querramos. Yo recomendaría para todas las piezas que voy a nombrar en este video, comprar piezas de calidad. Creo que en estas 10 piezas vale la pena invertir un poquito más de dinero para comprar aquellas piezas que sabemos que nos van a durar año tras año. Otra cosa súper importante que recomiendo a la hora de comprar un jean es que este sea lo más atemporal y básico posible. Que no sea un jean que esté prelavado, desgastado, que venga roto, con tachuelas o que su forma no esté encasillada en una sola tendencia. Por ejemplo, hay pantalones bota ancha, bota recta, bota pipillo, cool off. Yo lo que recomiendo es comprar uno que sea bota recta. ¿Por qué? Porque este es un pantalón mucho más atemporal. Es un jean que lo puedes usar cuando esté de moda el bota campana, cuando esté de moda el bota pitillo. Siempre este pantalón va a quedar bien porque es una forma atemporal. Otra cosa que quiero aclarar es que no tienes que comprar un pantalón bota recta porque yo te lo estoy diciendo. Si a ti te encanta el pantalón bota ancha y te lo colocas siempre, esté o no esté en tendencia, está bien. Lo importante es conocer nuestro cuerpo y saber qué estilo de piezas nos quedan bien para nuestro estilo de cuerpo. La tercera pieza que no puede faltar en nuestro armario minimalista es un little black dress. Esta pieza, chicas, les juro que es la más versátil que van a tener en su armario. ¿Por qué? Porque la van a poder combinar con tenis si quieren ir a un parque, tomar un cafecito, algo un poco más relajado. Y también si le colocas unos tacones, un blazer, unos accesorios dorados, los transformas completamente en un look de noche. Este vestido puede ser del estilo que a ti más te guste. Tal vez sea de tiritas, manga larga, con escote, sin escote, de tu preferencia. La idea es, como ya mencioné en el punto anterior, conocer nuestro cuerpo y ver qué es lo que le sienta mejor a él. Pieza número 4. Una chaqueta o blazer negro. Les juro que esta pieza nunca jamás les va a fallar. Con cualquier cosa que se le ponga, les va a quedar perfecto. Últimamente, esta pieza la estamos viendo muchísimo en todo lo que es el street style. La estamos viendo con zapatos deportivos, con chorcitos, gorra. Las combinaciones son infinitas. Dependiendo de cuál sea tu estilo, lo puedes usar. Pieza número 5. Una chaqueta denim. Esta también es una pieza que es súper atemporal. Pasan y pasan los años y todavía es una pieza que creo que nunca se va de tendencia. Siempre está en tendencia una chaqueta de jean. Si tú no tienes una chaqueta de jean, pues yo te invito a que lo busques en el armario de tu mamá, en el armario de tu abuelita, que estoy súper segura de que lo vas a encontrar. Yo tengo una chaqueta de jean que me fascina porque perteneció a mi abuelita por parte de mi papá y es una chaqueta que ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo la he usado. Creo que la calidad es increíble y mi abuelita la usó por año tras año y ahora que yo la heredé la uso muchísimo. Así que por eso es importante invertir en esas piezas de calidad que nosotros vamos a usar año tras año y que no se van a desgastar. Pieza número 6. Una blusa blanca. Y creo que esta pieza es un distintivo o la bandera de nuestra querida Carolina Herrera. Esta pieza sin duda alguna es un sinónimo de elegancia. Esa elegancia que quieres agregarle a todos tus atuendos lo vas a conseguir con una blusa blanca. Al igual que el Little Black Dress, esta pieza es súper versátil. La puedes utilizar con lo que tú quieras, con zapatos deportivos, con mocasines, con taconcitos bajos, sandalias, con lo que quieras y lucir perfecta siempre. La puedes usar también para un look de día y transformarla para un look de noche. Con todas las piezas que estoy nombrando creo que es un ganar ganar porque son piezas que combinan todo con todo. Y ese es el objetivo de tener un armario minimalista o de tener estas 10 prendas básicas. Que todo combine con todo y que sean piezas de calidad que sean duraderas. Pieza número 7. Un pantalón negro. Y esta pieza yo la recomiendo porque tal vez tú no seas una chica muy formal o que le guste mucho el estilo elegante. Pero créeme que esta pieza si tienes una boda, un cumpleaños, un bautizo, un evento especial, así sea una graduación, este pantalón te va a sacar de apuros porque siempre se va a ver muy elegante, muy formal y también te lo puedes colocar para diario. Puedes invertir en un pantalón que sea de tu estilo. En mi caso yo tengo uno estilo palazzo y me encanta porque siento que combina con todo que me saca de cualquier apuros y me lo puedo poner ya sea para diario como para un evento mucho más formal. Pieza número 8. Una falda negra. Y esta pieza cumple con las mismas características del Little Jack Dress. Realmente es una pieza que combina con todo, que luce bien con todo y que lo puedes usar tanto para el día como para la noche. Esta es una pieza que tú puedes invertir en el estilo y la tela que a ti más te guste. Por ejemplo, ya sea que te guste mini falda, que te guste una midi, tal vez te guste falda larga o ya sea que te guste de cuerina, de seda, plisada. Las posibilidades son infinitas. Acá en este caso te recomiendo nuevamente que inviertas en aquello que sea más de tu estilo, que sea una pieza que tú uses una y otra vez porque te encanta cómo te entalla, cómo te queda, cómo te hace lucir y todo lo que tú estás proyectando con esa pieza. Bueno, ya estamos terminando con el video. Solo nos quedan dos prendas básicas para incluir en nuestro armario minimalista. Y no quiero que te vayas sin antes suscribirte al canal. Sé que muchas de ustedes que ven mis videos no están suscritas. Así que bueno, les invito a que se suscriban para que sean parte de esta linda comunidad donde hablamos de temas increíbles. Ahora sí, pieza número 9. Unas zapatillas blancas. Estas zapatillas, chicas, las pueden combinar con todo su closet. Literal con todo. Estén vestidas de verde fluorescente, estén vestidas con un total black, total white. Con lo que sea se van a ver perfectas. Y creo que lo cómodas que son es un super plus. Yo normalmente no me quito mis zapatillas blancas. Me encantan y las llevo para todos lados. Últimamente estas zapatillas las estamos viendo muchísimo en todo lo que es el street style. Pero créanme, chicas, que esta pieza es infalible en nuestro armario. Es una pieza que jamás va a pasar de moda y año tras año lo vamos a estar viendo en tendencia o no en tendencia. Siempre las vamos a utilizar. Y créanme que todo lo que he nombrado en este video lo pueden conseguir en el armario de su abuelita. Estoy súper segura que su abuelita también tenía unas zapatillas blancas. Y por último la pieza número 10 básica que no puede faltar nunca en tu armario son unos estiletos negros. Esta pieza siempre le va a dar un plus a tu armario. Es de esas piezas que combinan con todo y que le van a dar ese toque de elegancia a todos tus atuendos. Si realmente tú eres una persona que no le gusta mucho el estilo elegante, no le gustan los tacones, así sean tacón bajo. Yo por ejemplo odio los tacones y los tacones que tengo son muy muy bajitos. Me parece que también se ven muy elegantes. Pero si tú realmente no te identificas para nada con este estilo, pues yo te recomiendo que inviertas en unos botines negros. Estos también te van a dar un toque de elegancia y dependiendo de cómo los combines, créeme que se van a ver súper bien. Y bueno chicas, estas han sido las 10 piezas básicas que no pueden faltar en nuestro armario minimalista. Déjame abajo en los comentarios qué otras piezas básicas agregarías tú a esta lista, siguiendo con la misma dinámica de que me despierto una mañana, está todo mi closet vacío, cuáles son esas piezas en las que yo debería invertir que son atemporales y que siempre van a combinar todo con todo. Si este video te ha gustado y te ha parecido un contenido de valor, no dudes en compartirlo. Déjame una manita arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y recuerda todo lo que hagas, hazlo con propósito. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.